El reconocido abogado, aunque afirma que en todas partes del mundo, estos tribunales trabajan con cierto retraso por la cantidad de expedientes que manejan, reconoció que esa situación no es culpa de los magistrados. La materia civil es más lenta en todos los países, incluyendo en los Estados Unidos, y muestra de eso que personas que viven allá vienen para acá a divorciarse. El tema es que la Cámara Civil fija las audiencias en función de la cantidad de expedientes que tienes. Es un solo tribunal para una provincia completa que implica al municipio de Matanza, Villa Fundación y al municipio de Nizao. O sea, que todas las demandas civiles, ordinarias, comerciales, laborales, los amparos, todo el derecho general viene a descansar para esa Cámara Civil, inclusive el embargo inmobiliario. O sea, yo sé que a nosotros nos afecta que las audiencias sean fijadas lejos, pero esa fijación es comprensible. No es que el tribunal fija la audiencia lejos como una manera de evadir su responsabilidad administrativa, sino por el cúmulo de trabajo que tiene, porque los tribunales civiles fijan audiencia en la medida de que el orden de los expedientes que ingresan se lo permiten. El doctor Aibar abogó porque en la provincia de Peravia cuenten con dos jueces de la Cámara Civil Comercial de Trabajo, al igual que en dos de la sala de audiencia. Que como se ha sugerido, se habilite otra cámara civil, otra sala de la Cámara Civil, al igual que también del juzgado de la instrucción. O sea, esos dos tribunales están congestionados en razón de que es una sola sala para conocer todos los procesos de una provincia completa, de una población como la provincia de Peravia. Sí, otro juez y naturalmente otro personal, que dicho sea de paso, una de las cosas que limita las funciones de esa Cámara, al igual que del juzgado de la instrucción, es el poco personal del que dispone para elaborar. Es razón de que la Suprema Corte de Justicia ha fijado una posición hermética con relación al control del personal del que dispone. Están trabajando a tiempo completo con la mitad del personal que necesitan para elaborar y con eso tienen que desenvolverse y realizar la cotidianidad, hacer la sentencia, los autos, las fijaciones, todo lo que sea de hacer en un tribunal civil lo están haciendo con la mitad del personal.